Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video por el canal chicos el día de hoy tenemos un videito jugando con suscriptores como ya comúnmente estamos trayendo este tipo de videos y se van a preguntar como es posible que ustedes también aparezcan en mis videos pues simplemente no se pierdan los directos de Buya que aquí abajito aparece en la descripción y por ahí probablemente puedan entrar a mis escuadras y muy probablemente el día que entren voy a estar grabando algún video Así que muchas veces muchos de ustedes me pueden ayudar a sacar este tipo de contenido pero bueno sin más rollos chicos disfruten el videito es usando una de las armas que en lo personal actualmente es la mejor para preciso en mirar realmente me sorprendió yo tenía en mente sacar un gameplay de la nueva AN94 estábamos sacando un gameplay de la incubadora pero esta nueva AC80 que acaba de salir hace un par de meses Está realmente muy muy poderosa y en este video lo van a estar viendo así que no olviden suscribirse reventar con su me gusta y compartir este video así que los dejo disfruten y nos vemos Vamos a zona azul Viene un escuadra hay que pararnos durísimo muchachos Cuando digo durísimo es matarlos a todos Cuando digo durísimo es eliminarlos bro Le pegué uno veintitrés Vamos Vato y las balas de Hay que apurarnos señores La bestia me rompió el tobillo Hay que apurarnos hay que apurarnos porque Van a venir la gente creanme que no No tiene piedad El stream sniping no tiene piedad así que hay que apurarnos Rapidísimo Vamos a observatorios seguramente hay gente por acá Vamos a observatorios seguramente hay gente bro En la montaña no hay nadie Vamos a observatorios seguramente hay gente por acá Ok Perfecto 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 solamente quedaba uno Solamente quedaba uno pero creo que ya se fue Bien matamos a esta escuadra Perfecto Perfecto vamos a ver si podemos encontrar el AN94 Ok 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 AN aquí vale perfecto ahí voy Denme un segundito Vamos La veo 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 la bestia Ahorita vamos a ver qué pedo con esa AN verde ¿Dónde está loco? ¿Dónde? 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 A ver Esta gente está haciendo stream sniping ¿Cómo llegó aquí güey? Vamos a ver Esto acá Vale perfecto Perfecto Vámonos 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 Y Vale me voy a llevar esta escopeta loco No Voy a llevar esta Chicos a la bestia Pues esta AN en teoría debe tener más rango ¿Cuáles eran las stats? Más rango ¿no? Vamos a ver qué pedo A ver si revienta tanto Como pensamos que puede reventar Aunque no le doy mucha fe sinceramente Vámonos Vale me voy a dar aquí el pedo ¿Qué fue el tipo? Vale se fue Se fue Se fue Se fue Me llevo esto Ok me voy a llevar MP5X Todo esto Pa 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto acá No es cierto loco Vámonos Hay que revivir a los compas Pero si de allá Déjame revivo Déjamelo revivo No tengo nada loco Vámonos Tengo nada Estoy en la ruina Bueno ahí voy 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 Te puedo ayudar Pero déjame recojo aquí tantitas cosas Porque no tengo Ni paredes Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Uy esa caja amarilla Perfecto Perfecto Wey necesitamos matar Al que está arriba Wey Nada Que me llevo esto Esto Perfecto Y Ok En teoría hay alguien Ahí arriba Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Asómate perro No wey Está un tiro Hermano Maldita agua Me realentizó Un chingo Me puso Super lento El agua Y aquí ya llegó Toda la gente Que está viendo el directo Y aquí ya llegó Todo el stream sniping Wey A ver A ver A ver A ver Revivarme locos Bestia wey Se siente lenta Esa N verde O sea Se siente muy lenta Si Me realentizó Bastante el agua Wey Gracias Gracias a mi escuadra Miren Se pararon duro Ahí Amigo Enemigo Wey Ahí tienes A alguien Loco Le llegamos O que Bueno 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 Buena Por aquí Viene Alguien Bueno 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 Listo Tengo buenos botiquines A curar Me hubiera un vehículo de hecho Vamos Písale 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 Es que me la pego un chingo Pero me sirve Vamos, vamos, vamos Subete Vámonos Hay gente aquí Ok Vámonos Vente Por acá Loco Vamos, vamos Hay que subir Hay que subir A como de lugar Hay que subir Hay que subir Hay que subir A como de lugar No Que tiro Vamos, vamos Hay que subir Hay que subir Hay que subir Wey Aguantenla Voy a intentar Revivir al skipper Se cancela Verga Me lo ganaron Hijos de su pinche madre Hay que subir Hay que subir Ármense, ármense, hijos míos Ya lo reviví a todos, güey Vamos, vamos, cuatro para cuatro, güey Venga, 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 lo maté Buena, loco, ganamos Qué buena partida, güey Ya la bestia, saqué el ultra instinto, loco Saqué el ultra instinto, hermano Y ni siquiera el AN me la suda Esta es la verdadera nueva arma del meta, güey A la bestia, qué buena partida, güey Qué buena partida Lo que te andamos manejando, mi niño Lo que andamos pegando, güey